Quiero decir que estoy muy contento porque estamos a un poco más de un mes de iniciar nuestros proyectos 2020. La ejecución de nuestros proyectos 2020 tiene que ser lo que nos tiene que llenar de ilusión, de esperanza a nuestro pueblo, de bendición a nuestro pueblo. Mire, nosotros llevamos ya varios años de que hemos estado a la vanguardia en ejecución y ahorita no me voy a dejar distraer por el COVID-19. Es una enfermedad que nos está haciendo mucho daño a nivel nacional, pero yo estoy concentrado también atendiendo el asunto de mi pueblo, de esa enfermedad. Aunque la gente dice que yo no doy la cara, pero es que a veces no doy la cara porque me la tengo que tapar así. No, no es cierto, este es un chiste. Entonces yo les digo, miren, ahorita vienen los proyectos ya. Y como sabemos que los transportistas, microbuseros, pilotos, ayudantes han sido afectados, vienen los proyectos. Y la prioridad de Chicorantes y la Municipalidad de Huazacapán va a ser ayudar a nuestros microbuseros, ayudar a nuestros choferes, ayudar a nuestros ayudantes. ¿Cómo? Poniéndolos en el programa para que la mano de obra de los proyectos en Huazacapán del gobierno sean con mano de obra huazacapaneca para contrarrestar un poco el desempleo. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, viene la planta de tratamiento. Vienen 3 millones de ejecución a la planta de tratamiento del barrio San Sebastián. Un promedio de 300 mil quetzales que va a aportar la municipalidad, aporte municipal a ese proyecto. Viene la remodelación del Instituto INED, allá en Colonia Los Almendros, viene la remodelación. Y la municipalidad, el gobierno va a aportar 900 mil y la municipalidad un poco más de 700 mil quetzales. Y viene también el proyecto de mejoramiento de la calle principal del barro, de la escuela hacia abajo, se va a pavimentar. Vienen ahí también 900 mil más el aporte municipal. Todo eso viene ahorita. Mire, si el alcalde se distrae, estos proyectos no se van a firmar los convenios, no se van a firmar los contratos. El alcalde no puede estar distraído en una sola cosa y viendo las redes sociales. Y más si mira usted esa tontería de, esa payasada de, discúlpenme la palabra, esa payasada de noticias chiquimulía. Papá que me digan, es pura mentira. O esa otra tontería de, soy Guazacapán. Así es de que señores, prepárense porque ya Guazacapán viene para adelante. Guazacapán sigue en su ejecución. No podemos pararnos, no podemos pararnos. Ya programamos los proyectos 2021 con el Comude. Están preparados ya los proyectos 2021. Pero ahorita ya estamos preparados para esta semana o la otra. Primero Dios, empezar a la firma de los convenios. Viene la remodelación del INED. Imagínense qué belleza para nuestro pueblo. Viene la planta de tratamiento. Más de 3 millones de quetzales invertidos. Viene la ejecución de la calle principal del barro de la escuela hacia abajo. Señores, el alcalde no puede estar pensando solo en una cosa. El alcalde tiene que pensar en todo el municipio. Yo les agradezco mucho por haber venido. Si no hay otra pregunta.